que es mi voz que es mi voz que es nuestra canción que es nuestra canción con el cielo a ver no quiero estar cerrado yo me quiero de ti yo quiero chupar y con la banda de mi mamá yo quiero ser besa hasta que te quede la cabeza a mi poco te quede la cabeza todo el dia toda la semanan hasta los 19 de la mañana ¡jezé a Santiago Bueno! ¡Vamos! Más oye Semana hasta las 5 de la mañana Más oye Más oye Más oye Yo quiero chupar Muchísimas gracias señor pillo Ya nos vamos, que descansen, gracias No se han cansado A poco quieren más Un, dos, tres Chupar Gracias, que descansen, señor pillo de amaneción, gracias Señoras y señores, es momento de sentir la verdad